¿Qué es el jurado de la provincia de Córdoba? Hay 6 proyectos por cada concurso, de esos 6 proyectos van a quedar en ficción 2 y en documental 3 y los unitarios van a quedar entre 1 y 2 por provincia, lo tenemos que definir. La fecha es el 12 de diciembre, se reúne el jurado para hacer el dictamen final y ya definir los ganadores de los distintos concursos, por lo menos los concursos federales que tienen esta instancia de capacitación en cada una de las regiones del país. Nosotros venimos trabajando a partir del año pasado con el Ministerio de Planificación Federal, quien provee los recursos y parte de la logística y el Inca es quien pone la parte operativa por su expertise en el área audiovisual. Así que nosotros esta segunda experiencia la repetimos casi tal cual a la primera, porque la verdad que fue un éxito la primera, la gente ha quedado muy contenta, nosotros también. Los resultados lo han demostrado, se han producido el año pasado más de 500 horas de televisión, las cuales ya se encuentran finalizadas, o sea, de los concursos de 2010. Esos concursos ya están, esos proyectos, mejor dicho, ya están en el aire, la mayoría, se han programado en los canales públicos del interior, se han programado también en Canal Encuentro, Canal 7 también va a programar distintos contenidos. Algunas televisoras comunitarias que ya lo están pidiendo, televisoras privadas también lo están pidiendo. Así que nada, la experiencia es muy enriquecedora, porque bueno, también se ven reflejadas todas las voces, se ve reflejada la pluralidad, digamos, de enfoques y de miradas que hay en nuestro país. Y todas las regiones y todas las provincias produciendo, con lo cual también significa una cantidad de creación de puestos de trabajo directos, indirectos, altísima, que también nos pone muy orgullosos. Más la calidad, digamos, que ha demostrado la producción federal, digamos, cuando hablamos federal, hablamos de la producción de todas las provincias, que es una calidad enorme, que no tiene nada que envidiarle a nadie, y que también, digamos, va a ser un poco lo que les dé un poco de aire, digamos, a los contenidos en la nueva televisión digital.